Fue un instante que sentí que su amor era mío y luego se fue Yo pelante, no dejé que su adiós me jodiera más de lo debido Con mi dolor, me busqué un rincón en la cantina pa' llorar a gusto Me tomé de cervezas un seis y hasta ahí creo que todo iba bien Pero al decir siete me acordé de ti Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo que el amor, el amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté por qué razón se ha olvidado de mí Esta noche voy a arrancarme del alma Su recuerdo que solo me hace sufrir El marachi He tocado un abejo si Alfredo se acercó a mi mesa Y me dice Andamos tocando al dos por uno, estamos en oferta No sabiendo Que este indio es alegre y luego le arriman sonaja De mi bolsa saqué la marmaja Y la puse de un golpe en la mesa Y les dije me tocan puras de dolor Y en contra de ellas Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Estarán de acuerdo conmigo que el amor, el amor es así Porque yo no sé vivir sin su presencia No me calienta ni el sol si no está aquí Y lloré, grité, canté, la maldice y la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté por qué razón se ha olvidado de mí Esta noche voy a arrancarme del alma Su recuerdo que solo me hace sufrir Su recuerdo Que solo me hace sufrir Qué chulos ojos Los que tienen esta linda joven que estoy mirando Qué chulos ojos Los que tienen esta linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar Qué chulada de mujer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tócale bonito mi dinastía de Tuzantla Esto es puro Michoacán Qué chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué amor, qué amor Qué amor, qué amor, qué amor Soy un pobre caminante Soy un pobre caminante Soy un pobre caminante Ni sé dónde ahorita estoy Ni sé dónde ahorita estoy Cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre, a mi padre No sé quién fue Música Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Dicen que era muy pequeño Que muriera la ser yo Que poco tienen al mundo desgraciados Como yo Cuando yo tenía 20 años Yo quise formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincados frente al altar Por no ser hijo de nadie Que no nos pudieron pasar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy En la cárcel se different Que solo han abandonado Ay, qué linda Qué re chula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarle y quitarle lo matrera Qué re chula es la fiesta del bajillo Qué bonita sus hembras y su son Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Música Ahora es cuando Valedores a darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Ya está buena pa'l fierro del patrón Las mujeres Han de ser como todas las potrancas Que se crian y se amansan con su dueño Y no saben llevar jinetes enancas Qué re chula es la fiesta del bajillo Qué bonita sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida tuyo es mi corazón Ay, mi vida tuyo es mi corazón No, 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 no te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida El amor que yo soñé Quien pensé amar por siempre Hasta el morir Hasta el morir No, no te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que su amor me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé Yo no sé Qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre, siempre, siempre Pienso en ti Siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti Mi amor No te olvidaré 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 Gracias por ver el video